Me enamoré de una cinita Que era divina en el amor Me enamoré y también tuve Que a tratarme el pantalón No porque mi amorcito fuera un negro cinturón Ni sus artes marciales practicaré en mi mentón Lo que sucede simplemente lo digo bien bajito Esa cinita me alimenta dándome arroz con palito Oye cinita de mi vida Quiero hacerte prometer Que cuando sirvas la comida Los cubiertos en la mesa quiero ver Es que mis libras estoy perdiendo Y eso cristiana no puede ser Que lo sepas vida mía Quiero por última vez Si me pones los palitos yo te dejo de querer No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer Ay no, no, no Me des arroz con palitos Mira no puedo comer No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer Me enamoré de una cinita Era divina en el amor Resulta que no puedo ya comer con tenedor No, no, no No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer Y por ahí viene Fernando Que toca bonito Come con palitos También toca el tres No me des arroz con palitos No me des que no puedo comer ¡Ey! 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 Fernando Daguay, tres cubanos 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 Fernando Daguay, tres cubanos